Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida Si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario perderás la alegría y el sentido del resto cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos Como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos dejar ir momentos de la vida que se van clausurando Terminaste con tu trabajo, se acabó tu relación Ya no vives más en esa casa, debes irte de viaje La amistad se te acabó Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués en devolver el casete y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho El desgaste va a ser infinito porque en la vida Tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanas, todos y todas estamos abocados a ir cerrando capítulos a pasar la aguja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante No podemos estar en el presente añorando el pasado Ni siquiera preguntándonos por qué Lo que te sucedió, sucedió Y hay que soltar Hay que desprenderse No podemos ser niños eternos Ni adolescentes tardíos Ni empleados de empresas inexistentes Ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculados a nosotros No Los hechos pasan Y hay que dejarlos ir Por eso a veces Es tan importante destruir recuerdos Regalar presentes Cambiar de casa Papeles por romper Documentos por tirar Libros Por vender o regalar Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación Dejar ir Soltar Desprenderse En la vida Nadie juega con las cartas marcadas Y hay que aprender a perder y a ganar Hay que dejar ir Hay que pasar la hoja Hay que vivir Solo lo que tenemos en el presente El pasado ya pasó No esperes que te devuelvan No esperes que te reconozcan No esperen que alguna vez Se den cuenta De quien eres tu Suelta el resentimiento El prender Tu televisor personal Para dar y darle al asunto Lo único que conseguirás Es dañarte mentalmente Envenenarte Amargarte La vida está Para adelante Nunca para atrás Porque si andas Por la vida Dijando Puertas abiertas O si acaso Nunca podrás Desprenderte Ni vivir lo de hoy Con satisfacción Noviazgos Noviazgos O amistades Que no clausuran Posibilidades De regresar ¿A qué? Necesidad de aclaraciones Palabras que no se dijeron Silencios que te invadieron Si puedes enfrentarlo Ya y ahora Hazlo Si no Déjanos ir Cierra capítulos Dí a ti mismo Que no Que no vuelves Pero no por orgullo Ni soberbia Sino porque Tú ya no encajas allí En ese lugar En ese corazón En esa habitación En esa casa En ese escritorio En ese oficio Tú Ya no eres la misma Que se fue Hace dos días Hace tres meses Hace un año Por lo tanto No hay nada A que volver Cierra la puerta Pasa la hoja Cierra el círculo Ni tú Ni tú serás la misma Ni el entorno Al que regreses Será igual Porque en la vida Nada Se queda quieto Nada Es estático Es salud mental Amor por ti misma Desprender lo que ya no está En tu vida Recuerda que nada Ni nadie Es indispensable Ni una persona Ni un lugar Ni un trabajo Nada es vital Para vivir Porque Cuando tú viniste A este mundo Llegaste Sin ese adhesivo Por lo tanto Es costumbre Vivir pegado a él Y es un trabajo Personal Aprender A vivir sin él Sin ese adhesivo Humano Físico Que hoy Te duele Dejar ir Es un proceso De aprender A desprenderse Y Humanamente Se puede lograr Porque Te repito Nada Ni nadie No sé Si no es Pensable Solo es Costumbre A pelo Necesitable Pero Cierra Clausura Limpia Tira Tira Oxigena Deshaste Sacude Suelta Hay tantas palabras Para significar Salud mental Y cualquiera que sea La que escojas Te ayudará Definitivamente A seguir Para adelante Con tranquilidad Porque Esa Es la vida Pues E Tira Gracias.